Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Sí es entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Si quieres un programa que te haga sentir más culto e informado, entonces te recomendamos que te compres un libro. En el Freeway Show solo te garantizamos risas y nada más. Ok, eso fue mentira. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Pues parece que no estaba muerto, andaba de parranda. Oye, estamos hablando del presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador. Pues este, que no estaba... No estaba muerto. El señor no estaba muerto. Mucha gente, mucha gente pensaban que el señor había muerto. Sí, muchos andaban... Sí, ya lo andaban enterrando. Ya andaban contentos, güey. Muchos ahí. Ya lo andaban enterrando al señor y no, que se les aparece ya en la tarde. Pues que no estoy muerto, amigos. Me pregunto, Morris, ¿en algún momento alguien desearía que estuvieras muerto? Lo digo en general aquí a todos. ¿En algún momento alguien desearía que estuvieras muerto? Uh, pero mira, hablando del peje, yo creo que muchos se pusieron felices ayer, porque tienen muchos retractores, ¿no? Es lo que dice el señor, dice, pues, ¿sabes qué? Les aguadí la fiesta. Porque aquí ando. Por ejemplo, tú, Morris. Dígame. De mi parte, yo no sé si hay alguien que decía que yo esté muerto. Espero que no. Aquí, en mi caso, yo creo que muchos aquí en la radio, yo creo, quieren que estén muertos yo. ¿En cuál radio, Morris? Aquí, hay muchos compañeros aquí como que... Aquí. Sí. Se sienten envidia. Mira, ¿tú crees que más de uno desearía que Morris estuviera muerto? Sí, empezando por uno que tengo aquí enfrente. Oye, ¿están hablando a ti? Ay, yo no estoy enfrente de él. No, ¿cómo crees, gordo? Yo no, yo no, yo no desearía a tu muerto. Se te ve en la cara. Ah, sácate por allá, no, allá vas a empezar con tus fregaderas. No, pero el señor parece que no, no, no estaba muerto, andaba de parranda solamente. Es más, mira, tenemos las palabras del señor Andrés Manuel López Obrador. Aquí está, donde él, pues, dice que está bien. Todo bien. Como presidente de México, tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Tengo COVID. Se me complicó. Ay, señor. Porque me fui a una gira muy intensa. Se me bajó de repente la presión. Habla como tú, Pancho. Una especie de vaguido. ¿Así, pasito? ¿Váguido? Sí, tuvo. ¿Qué es vaguido? Situación. Son palabras del rancho, vaguido. Hubo un vaguido, o sea, quiere decir como que te desguanzas. Se desguanzó ahí el señor. Se le subieron las tortas de tamal al señor Andrés Manuel López Obrador. Sí, comió muchas arepas. Pero está bien el señor, ya está. Bueno, oye, vamos a regresar, mi querido Morris, con el resto. ¿Hay alguien que tú creas que te gustaría mirar, este, que te gustaría mirar muerto? No sé, yo nomás te lanzo esa pregunta, tú que estás escuchándonos, no sé, en el auto, o en la casa. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Aquí en la cabina nadie, Morris. Sabemos que en cualquier momento te vas, pero nadie te desea la muerte. ¿Y qué más dijo? ¿Qué más dijo el peje, güey? ¿A qué más dijo? Sí. Pues ya se fue, Morris. ¿Ya se fue? Ya se fue el señor. Ya, ya, dejó ese mensaje y ya, que nada más que le dio un vaguido. Que nomás estaba desguanzado. Y ya se fue el señor Andrés Manuel López Obrador. Ahí está. A ver si no te pasa lo mismo, güey. ¿Cómo? Sí, que te dio un vaguido aquí, porque ya te ves medio viejito, güey. No, a mis 35 años es imposible que pase esto, Morris, ya. Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Aquí están las notas trending que te sorprenderán y te dejarán con una cara de... ¡Oh, my God! Y es muy buena la historia de este señor que desinteresadamente ayudó a la graduación de 33 jovencitos. Estamos hablando de un señor allá en Iowa. Se llama el señor, a ver, Dale Schrader. ¡Oh, my God! ¿Schrader? Dale Schrader, así se llama. Bueno, pues este señor vivió como carpintero toda su vida. Ajá. Se casó, pero nunca tuvo hijos. Entonces... Se la pasaba clave y clave, nada más. Se la pasaba clave y clave, sí, porque era carpintero el señor. Entonces, pero mira qué buen corazón de este señor. Y ojalá que haya mucha gente como él. Bueno, durante toda su vida él ahorró dinero, como muchos de nosotros. Bueno, tú te la pasas gastando, Morris. Tú no ahorras nada, Morris. Pues claro, ¿para qué es el dinero? Pues para gastarlo, para andar de parranda, señor. Odio decirte que sí, pero es la verdad. A ver, ¿te vas a morir y qué te vas a llevar? Nada. ¿Ah, entonces? No, es cierto, tienes razón, discúlpame. ¿Uno hace con su dinero lo que quiere? Pues el señor ese no hizo caso a tu filosofía de vida. Y ese señor empezó a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar. Escogió 33 muchachitos que él no conocía. Y eso, fíjate, pasó en el 2005. Ahora los jovencitos, gracias a él, se graduaron porque les pagó la universidad con sus ahorros. Murió y ese dinero que tenía fue destinado para ayudar a 33 personas que él no conocía para que se graduaran de la universidad. No, yo me lo hubiera gastado en table dance, en tacos, en tortas, viajes a Colombia. Ahora, la pregunta es, ¿alguna vez te ha ayudado alguien o tú has ayudado a alguien sin conocerlo? Yo, mira, yo hace como un par de meses, yo creo, estaba en este restaurante de La Sirenita, fui a comprar un café. Ajá. El de enfrente me pagó el café. ¿Neta? No supe, no supe quién era. Oh, querían conquistarte a lo mejor, Pancho. No supe quién, no supe quién era. No, no, pues que no sabes. O le dije, o dijeron, ah, pobrecito ese señor, mira, no tiene para comprar café, te vieron con cara de pobre. Pero es cuando realmente quieres dar desinteresadamente, ¿no? Al no conocer a la persona. Ayer le pasó aquí. Ayer me pasó aquí. ¿Qué te lo pasó a ti? Este, este, un muchacho me pagó, porque andaba en el Sprouts, ahí comprando mi mandado, y me pagó mi mandado. ¿Y cuánto era de mandado, más o menos? Ah, como unos 30, ya agregando todo. Ah. Dije, ay, hubiera escogido más cosas. Ahora vas a tener que pagar tú, mijita. Bueno, sí, ahora I have to pay it forward. Sí, pero ahora te pregunto, este, ¿no hubo algo a cambio? O sea, ¿te pidió algo a cambio el tipo? No, no me pidió nada a cambio. ¿Un beso o nada? ¿Segura? ¿Segura? ¿Tu teléfono o algo? No. Sí, me dejó el teléfono. Eso es mentirosa. ¿Ves? Ahí hay algo de por medio. Me andaba conquistando. Ah, ya ves, ahí andaba quedando el bien. Lo hizo de buen, de buen hombre, me pagó mi mandado. Yo no le pedí eso. A mí, la persona que me pagó el café, yo no supe ni quién fue. ¿Neta? No. Y yo creo que la persona nunca me miró. Yo no sé si fue mujer, si fue hombre, pero es cuando tú ayudas desinteresadamente, cuando ya regalas. Para que te regalen, ahí ya es una transacción. Ya es lo que te doy, pero tú también me das. El otro día a mí me pasó de que llegué a una gasolinera y andaban unos morritos ahí de la iglesia y me pagaron el tanque de gasolina. Yo les decía, no, miren, para otra persona que le haga falta. No, te lo queremos pagar de corazón, me decían. Pues sale más barato un tanque de la gasolina que llevarte al bufé, ¿no? A ver, teléfono. Amigos, este hombre desinteresadamente le ayudó a 33 jovencitos sin conocerlos. ¿Alguna vez alguien te ha ayudado desinteresadamente o tú has ayudado a alguien desinteresadamente? Teléfono, 1-844-370-4839. 1-844-370-4839. ¿Sabes qué? Espero que haya un montón de llamadas telefónicas. Fíjate, yo todos los días lo hago con las muchachas sin ropa. Les ayudo desinteresadamente. Ya, 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 ya. No tengo dólares ahí. Ya, ya, amor, ya. Por favor, ya. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. ¿Cansado de escuchar la misma música y los mismos chistes en la radio? Bueno. Te lo advertimos de antemano. Aquí no vamos a hacer nada para cambiar eso. Pero no te preocupes. Al menos te ahorrarás un dolor de cabeza con nuestro sarcasmo de clase mundial. El Freeway Show. Aquí están las notas trending que te sorprenderán y te dejarán con una cara de... ¡Oh, my God! ¿Alguna vez te ayudaron desinteresadamente una persona que no conocías o tú ayudaste a alguien desinteresadamente a alguien que no conocías y que no esperabas algo a cambio? Uno, ocho, cuatro, cuatro, tres, setenta, cuarenta y ocho, treinta y nueve. Te estamos platicando el caso de un señor que murió hace unos años, pero antes de morirse, él le pagó la universidad a treinta y tres jovencitos con el dinero que ahorró toda su vida. ¡Wow! ¡Yo me hubiera ido de Pari a Colombia! ¡No, ya sé! ¡Isla colombiana! Yo me lo espero de ti, Morris. Ya sé, contigo, Morris. Mira, tenemos con nosotros aquí a quien, a Mandy. Mandy, ¿alguna vez alguien te ha ayudado a ti desinteresadamente, corazón? Hola, sí, sí me ha pasado. A ver, cuéntanos. ¿Cómo fue? Mira, una ocasión yo iba con mis hijos a comprar la comida. Sí. Y ya cuando iba a pagar, no, hombre, que me di cuenta que no traía mi tarjeta. Empecé a buscar y a buscar. Ajá. Y no traía mi tarjeta. Sí. Y luego le dije al señor, al cajero, ¿verdad? Le dije, ok, ¿sabes? Voy a regresar o déjame ir a checar a mi carro. Y le dije a mis hijos, vamos, necesitamos ir a checar al carro. En eso yo no me di cuenta y una persona fue y me tocó del hombro y me dijo, Ey, no te apures, yo voy a pagar por tu comida. Y yo, no, que me recuerdo. Ya, ya. Neta, ¿cuánto era lo que debías? Era por ochenta dólares. ¿Ochenta dólares, Mandy? Oye, qué buena onda. ¿Y era hombre o mujer? Un hombre, dice. Me daba mucha pena, yo no quería, ni siquiera me han podido ir a checar si yo traigo a mis tarjetas en el carro. ¿Bandy, era un hombre? Sí, un hombre. ¿Y estaba guapo? Ay, Zaira, por favor. No, era una señora. ¿Una señora? Ay, yo pensé que era un hombre. Estaba guapo. Ay. Esto es una pregunta. Dios mío, qué barbaridad. Pero qué, qué bueno que la señora le pagó. Sí. Ay, qué bueno. Y, ¿sabes qué? Sí. Déjame te cuento que me recuerdo mucho porque hacía como una semana, nosotros, mi esposo, con mis hijos, habíamos ido a un show de Blippi. Sí. Blippi Show, yo estoy aquí de Austin. Sí. Texas. Ajá. Y en esa ocasión, nosotros habíamos comprado unos, bueno, nuestros tickets, obvio, pero otros extra para tomarte la foto con Blippi, pero no lo necesitábamos a la mera hora. Y mi esposo dice, hey, dámelos. Sí. Yo se los voy a regalar a alguien que, a un niño, porque no todas las personas habían comprado extra esta pulsera. Él fue y regaló las, fue a buscar niños y les regaló las pulseras para que los niños pudieran pasarse a tomar su foto con el personaje. Ahí está. Y no sé cómo en ese momento se me vino, digo, ok, uno a obra, ¿verdad? Sí. No, dices, esperando algo a cambio, pero, pero no sé, las cosas se dieron. Se va a regresar siempre. Sí, claro. Siempre se te multiplica cuando haces las cosas así desinteresadamente. Tenemos a Fabiola con nosotros. Fabiola, ¿tú qué? ¿A ti te pagaron algo o tú pagaste algo desinteresadamente? Pues, yo hice cadena. Yo iba a comprar mis, mis taquitos de desayuno. Iba en el drive-thru. Sí. Ajá. Entonces, ya cuando me tocó recogerlos, el muchacho dice, ya te pagaron tu orden, ya no me tienes que pagar nada. Uy, ay, ay. Es como, de estar al frente te pagó lo que tú te ibas a ordenar. ¿Y cuánto era más o menos la cuenta de lo tuyo, corazón? Pues, eran como unos 20 dólares porque era para mí y para mis hijos. Ay, qué chido. Ay, qué padre. Sí. Para la persona, quien quiera que haya sido. ¿Cómo no me invitan el desayuno ustedes, desgraciados a ver? Por favor, sí, por favor, ya. Oye, Panchote, hablando de cadenas, este, ¿a ti te pagaron qué fue? El café, un café, un café. La persona de enfrente me pagó un café. ¿Y el de atrás le pagaste su café también? Se me olvidó. ¡Ay! ¡Víjate! ¡Se me olvidó! El relajo de las tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Ya está aquí la información más completa del mundo de los deportes con Katia Mercader en el Freeway Show. Así es, amigos, y la tenemos con nosotros. Aquí está Katia Mercader y, mi querida Katia, te doy las buenas tardes y, al mismo tiempo, oye, pues, ¿qué rollo con lo de Turco Mohamed y su expulsión? Tenemos reacciones del Turco y eso es lo que dice. Solamente le pedía que el régimen de tarjetas iba a hacer todo el partido así, por la primera falta de Caicedo Amarilla, al minuto de juego, que tenía que ser lo mismo, ¿no? Y el árbitro me pidió que no haga ademanes, que si quiere que le grite, pero en la cara. Y le grité en la cara. Y me expulsó. Él me dijo eso. Me dijo, no hagas ademanes porque la gente ve que haces el número ocho. Y le dijo, bueno, está bien, ni siquiera grítame en la cara, pero bueno, bueno, cinco faltas del ocho, le grité en la cara y me expulsó. Eso fue lo que pasó. Así fue. Eso fue de la historia. ¡Qué poco aguantan los árbitros, hombre! ¡Híjole! ¡Qué barbaridad, oigan! Y, pues, ahora sí que con el gusto de saludarlos. Pues, miren, sí, lo que pasa es que, digamos que fue una situación hasta suena un poco absurdo, ¿no? ¿No les parece? O sea, porque no tendría por qué haber pasado así, ¿no? O sea, el árbitro, pues, de alguna manera provoca, el otro contesta. Entonces, ¿en dónde está la prudencia en el terreno de juego? O sea, sabemos que, bueno, a ver, hay que... Se calientan las cosas en la cancha, pero, pues, no. Esto no debería ser así, ¿no? Para mí, para mí, ¿qué benefician a la América? Mira, el Archundia también, el presidente de la Comisión de Árbitros, visitó a la América en esa semana y yo creo que fue a cobrar el chequecito, ¿eh? Ay, oiga, no, es muy... Imagínense, ¿no? Imagínense, ¿no? No, 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 o sea, qué delicado puede resultar algo así, imagínense nada más. Pero sí, este gesto que mencionas, Morris, en cuanto a Archundia, pues, fue muy criticado, ¿no? No fue tan mediático, a lo mejor, como si hubiera querido, pero, bueno, pues, sí salió, sí sonó y sí trascendió. Entonces, pues, eso definitivamente no habla bien de Archundia, ¿no? Pero está raro eso, que grítame en la cara, le grita y luego lo expulsa, es como cuando te dicen, es como cuando te dicen, así te quería agarrar, y luego se enojan, y luego se enojan porque, entonces, si me querías agarrar así, ¿por qué te enojas? Pues, sí, exacto, ¿no? Pues, de repente dices, bueno, y luego. Oye, y también el LAFC jugó ayer, ¿cómo estuvo el partido? Estuvo muy bueno, Katia. Ay, fíjense que sí, oigan, bueno, a pesar de que terminó el empate, ¿eh?, uno por uno, y el LAFC de último minuto logró empatar el marcador, pues, miren, bien, o sea, porque es un empate que, pues, funciona y deja la puerta abierta para que ambos equipos puedan acceder, falta el partido de vuelta, pero aquí el tema, pues, es que Carlitos Vela jugó 69 minutos, se enojó horrible cuando lo sacaron de la cancha, no pudo lucirse, no, no fue un buen partido para Carlos Vela, y encima le tiraron un patín, que pa' que les cuento, oigan, la verdad es que yo creo que fue un golpe ahí en una disputa por un balón, y no debió tampoco ser así, y bueno, pues, entre eso, y entre que lo saca el entrenador, y bueno, pues, no, no fue su noche, ¿eh? Es que ya le traen ganas, es un jugador que destaca, es un jugador único, y le traen ganas. Le mandan a que le tiran patines. Quieren afectar al LAFC. Sí, oye, hasta Justin Bieber se enojó un día que le metieron un patín, lo estaba defendiendo. Ah, lo miraste, trascendió en redes sociales. Sí, sí, eso fue muy sonado. Oye. Sí, imagínense. Oye, nos vamos al calendario de la Leagues Cup, aquí en Estados Unidos, entre la MLS y la Liga Mexicana. Sí, oigan, pues, rápidamente les platico, ¿no?, que la Leagues Cup, este torneo, une a los clubes de la MLS y a la Liga MX, ¿no? Esto empezó en el año 2019, de carácter amistoso, no es organizado por CONCACAF, sin embargo, bueno, sí, en teoría, sí da un boleto para la Liga de Campeones de CONCACAF, ¿no? Entonces, bueno, les platico rápido que el torneo son 47 clubes de la Liga MX y de la MLS. Entonces, arranca el 21 de julio, termina hasta el 19 de agosto, hay un formato por conferencias, conferencia oeste, central, este, etcétera, con una serie de combinaciones y, bueno, pues, la final, como les digo, será para el día 19 de agosto. Entonces, pues, bueno, esto está interesante porque, pues, va a estar jugándose en Los Ángeles, en Carson, también en Salt Lake City, está en Frisco, en El Commerce City, está en Houston. Entonces, bueno, hay varios partidos, hay que checar los calendarios, porque hay duelos muy, muy interesantes y, pues, realmente son muchos partidos para todos los aficionados al soccer y al fútbol, pues, ahí tendrán un buen verano lleno de fútbol. A ganar dolaritos vienen los equipos mexicanos, ¿de qué? ¡No, no! ¡Qué va! ¡No, qué va! Oye, mi querida Katia, a tus redes sociales, ¿cómo podemos seguirte y encontrar esta hermosura de mujer? ¡Ay, gracias! En Katia Mercadera, ahí los espero. ¡Eso! Gracias, Katia, un besito en el ombliguito, mi reina. Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Así es, amigos. Bueno, pues, parece que Gerard Piqué, el esposo de Shakira, bueno, ex esposo de Shakira, ya no se dan besitos. ¿Por qué, güey? Pues ya no, ya se separaron, Morris, por favor. Ya no se quieren. Llegaste tarde a la nota, Morris, llega a Miami, bueno, el tipo asediado por todos los medios de comunicación, que qué onda, que mira, que la Shakira ya se vino para acá, se mudó para acá, para los Estados Unidos, que qué rollo, todavía tiene sentimientos por ella, las sueñas en la noche, que... O sea, todo ese tipo de preguntas incómodas, ¿verdad? Ajá. Y el vato le valió. Le valió. Seguió caminando, seguió caminando. No peló a nadie. Oye, pero venía con cara... ¿Sabes qué? Vamos a subir el video de cuando Piqué llega aquí a los Estados Unidos. Tiene cara como de crudo, como que... No lo subas, ¿para qué subes farándula? Como que andaba ahí todo, pues, enfiestado y llegó como sin bañarse, güey, parecía como homeless. Llegó como todo padre, incómodo cuando no mira a sus hijos. Enojado. Claro, ¿cómo vas a llegar tú si tienes meses que no miras a tus hijos? Pero yo creo que sí se anda... No vas a llegar con mariacha ahí o con ganas. Se anda de fiesta. Oye, y también hubo una nota donde a un niño le dijo que no se tomara la foto con él y se lo negó. Eso sí estuvo mal. O sea, anda medio mal, Piqué, anda como aguitado, ¿eh? Eso sí estuvo mal. Esa no se la perdono, ¿eh? Igual no está esperando que lo perdone, ¿no? Oye, pero si yo hubiera sido Piqué, yo no hubiera dejado que mis hijos salieran de España. Oye, eso podría haber hecho él. Precisamente parece que para eso vienen aquí los Estados Unidos, que se la va a hacer de tos a la Shakira, que le va a decir, ah, sí que te vas a ir de vaca, ah, sí que te vas a ir de gira. Y los niños, ¿qué onda? Entonces creen que tiene, viene a reunir las armas suficientes para poder llevarse a los niños a España. Porque así como una madre tiene derechos, un padre también tiene derechos. Oye, qué gacho, ¿no? Y en medio los niños están sufriendo. El trabajo de Shakira es constante. O sea, un artista no para. Él ya no está jugando. O sea, el tipo ya no juega profesionalmente. Tiene una liguilla ahí, ¿no? Que también produce un montón de millones. Pero él tendría más tiempo para sus hijos. Y se dice, igual a mí no me crean. Porque yo soy un lucutor, sigo aquí nada más, aquí, ¿eh? Eso sí. Que se la vine a hacer de tos a la Shakira. Oye, fíjate, si yo fuera Piqué, fuera bien inteligente y me iba a jugar al Inter de Miami, pues para poder estar ahí cerca de los chamacos y poder, pues ahora sí que jugar un poquito más de fútbol. Si está jugando en una liga que a lo mejor no le da tanto de jugar acá a Estados Unidos, pues mejor que se venga para acá. O sea, ¿tú aceptarías que te doma la mujer? No, yo acepto que me dome. O sea, me doma. Es otra cosa. El Relajo de las Tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. La primavera huele a flores, aire fresco, a zorrillo. ¿Zorrillo? Ey, yo no soy zorrillo, pa. El Freeway Show. Estas son las aventuras de dos güeyes que se conocieron de atrásmente. Las aventuras del Freeway Show. Amigos, resulta de que le llaman a un padre, a un padre de familia, para decirle que su hija de 13 años estaba en problemas en la escuela. Una vez que llega a la escuela, pues le dice, no, pues no está aquí en la escuela, está en el hospital. Y la mamá y el papá se espantan. ¿Cómo que está en el hospital? ¿Qué le pasó? No, pues vaya. Llega al hospital. Bueno, pues que la muchachita, una compañerita, le dio unos brownies locos. ¡Ja, ja, 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 ja! Eran brownies. Sí, brownies que tenían cannabis, que tenían marihuana. Una de las buenas. Una de las, bueno, la verdad que no sé si tan bueno sea esa cosa o no. Pero bueno, la muchacha estaba respondiendo mal y la señora, pero ¿cómo? ¿Cómo permiten eso? Entonces no solamente fue a su hija, sino que con engaños estas otras muchachitas intoxicaron a otras jóvenes también ahí. Entonces ahorita las autoridades están investigando qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó en la escuela, porque esta niña de 13 años intoxicó al resto de sus compañeritas con brownies de marihuana. Oye, pero hay que tener mucho cuidado, por eso díganle a sus hijos que no acepten ningún dulce, no acepten ningún tipo de, pues ahora sí, de brownie en la escuela, porque pueden traer, pues ya ves, hemos visto también mucho lo del fentanilo, que ahí se los ofrecen y ellos por, pues, seguir el rollo, se lo comen y pueden pasar este tipo de cosas, pero graves. Yo soy mucho de agarrar lo que me ofrecen, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro, a mí me dicen, oye, Pancho, que un taco, sas. Pancho, que oye, que acá un dulcecito, sas. O sea, a veces me cuesta mucho decir que no. A veces me dan ganas de ponerte así marihuana con brownie para que te pongas bien loco. Jamás, miren, señores, neta, jamás en mi vida he probado ningún tipo de droga, nada, absolutamente nada. Wow, Pancho, te te respeto mucho. Pero aquí tengo dos que sí han pasado por muchas de esas experiencias. Oye, fíjate, una tía, mi primo era bien marihuana, y pues dejó ahí los brownies. Sí. Los estaba cocinando y les había puesto ahí, pues ahora sí que marihuana. Más fufo ahí, sí. Y llegó mi tía del trabajo y, ¡ah, qué chido! Mira, unos brownies. Y se echó como tres brownies. Y, bueno, comido en el sistema, para la gente que no sepa, pues ya cuando lo ingieres es mucho más la reacción. ¿Oh, sí? Sí, la verdad que sí. Y terminó en el 9-11. Ay, caray, Dios. Ay, no. Es gacho, es gacho cuando te dan y tú no sabes. Sí, es gacho, mamá. Que te dieron este tipo de, de, pues, de contenido. Sí. ¿A ti no te ha pasado, Zona? A mí, Dios, así de que no sepa, no. Pero sí me han ofrecido y he tomado uno, pero no me gusta, no es para mí. Ok. Pero, o sea, es que aquí en California. ¿De uno o de varios? ¿Qué? Nomás uno. ¿Has probado? Nomás una vez. Nomás una vez. ¿Y no te gustó? No me gustó, no es para mí, no. Fíjate, a mí me la aplicaron porque me dijeron, no, que fúmale, fúmale aquí. Sí. Y yo andaba ahí de muy, y güey. Pero, Morris, tú eres un hombre cincuenta y tantos años. No, pero eso, eso no fue ahorita, eso fue cuando tenía como treinta y tantos. Entonces, pues, este cuate me da, no sé qué me dio, yo creía que era, pues, regular. Sí. Y total que, mira, estábamos en un cuarto piso. Sí. Y yo no podía salir del estacionamiento, eran de esos estacionamientos que daban vuelta. Sí, como de cara a ver. Y yo daba para abajo, para arriba, y no hallaba la salida del estacionamiento en mi carro. Hasta que me tuve que estacionar como media hora para que se me bajara, pues, el high. Claro. Pero yo veía todo en tercera dimensión horrible. Claro. Y luego me fui a dormir, y cuando desperté aquí en mi departamento de Los Ángeles, Sí. Estaba lloviendo. Pues, no creerás que empecé a ver un, ¿cómo se llama? Como un... ¿Tornado? Un huracán, un tornado. Tornado, ay, Dios. Y yo me espanté tanto que ya iba a agarrar mis cosas y ya me iba a ir de ahí de Los Ángeles. ¿Qué está pasando aquí? A San Diego. Yo en esa época viajaba mucho a San Diego. Sí. De aquí de Los Ángeles. Y bueno, total que, no manches, o sea, dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, me pegó esta cosa, pero horrible, pero sí me la aplicaron, güey. Horrible. Alguna vez, te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿alguna vez te drogaron y tú no les diste el permiso? ¿Alguna vez te pusieron algo? ¿Una travesurilla? Te hicieron, o a qué tal, te hicieron a propósito, para ponerte bien más fufo. ¿Alguna vez sin tu autorización te drogaron? Yo creo, igual, yo nunca me he fumado nada de esto. Yo creo que puede ser muy peligroso. Sí. Puede estar equivocado yo, porque nunca lo he intentado. Puede ser peligroso en la forma de que, pues, te asustas, ¿no? Porque no sabes, no te hacen, like, ingest, like, algo que no sabes. Claro. Oye, ¿ustedes saben qué pasaría si México dejara de enviar drogas durante dos meses a Estados Unidos? ¿Qué pasaría si México deja de enviar drogas a Estados Unidos? No sé, ¿qué pasaría, amor? Pues, solito tumbarían el muro de aquí para allá. Ay, amor. Ya, ya, amor. Ya, por favor, ya, ya, ya. Las aventuras del Freeway Show. Bueno, se acaba de sintonizar, te estamos platicando el caso de una jovencita que termina en el hospital junto con otras compañeras, porque una, una de estas niñas también llevó brownies que tenían, este, cannabis, que tenían marihuana. Y, bueno, se intoxicaron y terminaron en el hospital. Te preguntamos, a ti, ¿alguna vez te han intoxicado también de esta manera? Sin querer. 1-844-370-4839. Mira, tenemos a Ingrid con nosotros. Ingrid, ¿qué le pasó a tu hija? A ver, Ingrid. Hola, hola, sí. Sí, ¿cómo están? Te escuchamos. Sí, algo igual parecido, igual parecido, pues, en high school, un muchachito viene y le ofrece a mi hija, no un pedacito de cookie, una chocolate chip cookie, tú sabes, cualquiera lo va a aceptar. Sí, claro. Una galleloca. Nada malo. Con un café, una chocolate chip cookie. Ajá. Está chulada. Pues están ahí en la escuela, dice mi hija, bueno, recibe un pedacito de galleta, al rato me llaman de la escuela y me dicen, pues, su hija se siente mal. Lo mismo no le dicen a uno, no lo que pasa. Claro. Cuando yo llego a la escuela, mi hija, en las nubes, y como ella es bien miedosa, es como que no aguanta dolores de nada, de todo. Oye, cuando dices en las nubes, ¿cómo la encontraste? Pues en las nubes, pues, y ya. Sí, pero ¿cómo? ¿Tus ojos? Ajá. O sea, ella como que entre lloraba porque no entendía qué era lo que pasaba con su cuerpo, ¿verdad? Y nada más me decía, mami, y yo lloraba, y le decía, pero ¿qué tienes? Y los ojos todos osídos y todo. Me dio tanto coraje y después andaba con la seguridad de la escuela, ¿no? Sí. El más coraje que me dio, que me dijo el policía, me dice, no, dice, tu hija sabía muy bien lo que ella recibía. ¡Uh! Y yo, o sea, o sea, que si alguien me ofrece a mí una cookie, yo no puedo comerme la cookie así sin pensar nada malo, le digo yo. ¿Y qué dijo el señor? Y luego me dice, no, dice, ustedes los papás siempre se creen, dice, que saben lo que sus hijos hacen, y dice, y no saben en lo que sus hijos están. Yo sí, me dijo, yo sí sé dónde mis hijos andan, dice, y lo que hacen, porque lógico es un policía, ¿no? Uh-huh. Y le digo yo, oh, ok, entonces tú me estás diciendo a mí, le digo yo, que la educación que tú le das es mejor que la que yo le doy a mi hija. ¿Verdad? Quise levantar cargos, no me dieron información ni del muchacho. Claro. Y querían meter hasta a mi hija también en la clase de castigo, ¿no? Claro. ¡Ay, no, oye! No manches. Yo les dije, y eso sí, yo les dije, ni lo intenten, les dije yo, porque ahí sí, voy a ver yo qué hago contra la escuela. Sí. Porque les digo, pongan en mente que si esa persona le hubiera dado esa galleta a un niño enfermo, de corazón, depresión, o yo no sé, ¿me entiendes? Con la reacción que le hubiera dado a una persona, lo pueden hasta matar, no sé. Claro. Yo la tuve que llevar al hospital, le hicieron exámenes, y me dijeron que cuando algo, yo nunca también en mi vida he fumado ni nada de esas cosas, ¿no? Igual que yo. Pero me explicaron, igual, ¿verdad? Y me dijeron que cuando tú haces algo así, Bait, esa tiene como que se reproduce la la reacción, ¿no? Sí. Se hace más fuerte. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto sabes, Morris? ¿Se informa uno? No, claro. ¿Qué quieres? Ahora, yo tengo que decir algo de mi parte. El señor de la Guardia Seguridad generalizó. No puedo creer que su hija no sepa en dónde ande. Señores, no porque un locutor sea medio marihuana, quiere decir que todos seamos marihuanos. Bueno. Ya terminé, Morris. Esa es otra cosa. Good vibes only. Con Panchote y Morris en el Freeway Show. Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es, y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show. ¡Gracias!